¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz O a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más no sé Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré ¿Cómo fue? No sé ¿Cómo fue? ¿Cómo se puede? Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada Más no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Cómo fue No sé decirte Cómo fue